El director encargado del DAGRER, Diego Moreno, informó que cuatro vehículos de emergencia atendieron el accidente de un automóvil que cayó de un cuarto piso de una torre de parqueaderos en el barrio Los Colores, al occidente de Medellín, sobre las 12.50 am de este domingo 11 de agosto. El funcionario dijo que el carro era ocupado por una mujer y sus dos hijas menores de edad, quien perdió el control del volante y terminó cayendo al vacío, causando la emergencia en la cual ella y una de sus hijas perdieron la vida. Por fortuna logra sobrevivir. Esta niña es intervenida, sale por sus propios medios, es trasladado a un centro asistencial, un hospital con exclusividad para menores y en algún tipo de investigación después de su desenlace, pues por fortuna la niña se encuentra en un estado estable. La niña presentó unas lesiones, digamos, para la aparatosidad que tuvo el incidente, pues relativamente menos leves. Moreno explicó que la menos sobreviviente fue trasladada a un centro asistencial donde permanece mientras los doctores esperan ver cómo evolucionan sus lesiones, que son leves, a pesar de lo aparatoso que fue el accidente.